¡Oye, marita! ¡Oye, marita! Aquí está lo que te gusta, como te dice tu hermano Por tu proceder, tu forma de ser, ya lo que hago falta Pero comprender que eres ya mujer, no soy de importancia Acaíciame con última vez que te necesito Y olvidarte ya que en el corazón tu nombre es escrito Yo sé que nunca me querrás Y con el tiempo olvidarás Aquele cariño que te di Y me hace que te quedas feliz Y de tu vida feliz Y de tu vida feliz ¡Mamparito! 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 ¡El maestro, no se impuesta! Bueno Jorge Él está presente Vamos, Jorge Chay, a ver No voy a pedir disculpas a ustedes Porque yo sé que Jorge te está escuchando Perdóname, Jorge Pero seguimos para adelante ¿Qué hacemos con Jorge? Separados, separados Fantasía de amor A Jorge le gustaba fantasía, ¿no? ¿Sabes? Vamos a ir, Jorge, y todo el mundo dice presente ¡Jorge! ¡Presente! ¡Jorge! ¡Presente! ¡Jorge! ¡Presente! A ver, ponte un trago, a ver Jorge Vie ¡Presente! 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 Juegas con el cariño que yo te he dado Sabiéndome esto yo me he desesperado ¿Por qué jurabas entonces que me quedé bien? Haciendo hasta mi vida una fantasía ¿Dejas correr el tiempo o no? ¿No te das cuenta? Que toda una vida interna de ti es un recuerdo ¿Por qué jurabas entonces que me quedé bien? ¿Por qué jurabas entonces que me quedé bien? Si yo quiero no me quedé bien Si yo quiero no me quedé bien Si algo que solo es mía ¿Dúcanlo que solo voy a parar? Si yo quiero no me quedé bien ¿Dúcanlo que solo voy a parar? Si yo quiero no me quedé bien No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Jorge Chávez, ¿dónde está Jorge? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada, nada, no se pica Porque el amor tan puro puede ser Si como se avanza y no vuelve más Y no me siga más Nada, nada, no se pica Porque el amor tan puro puede ser Si como se avanza y no vuelve más Y no vuelve más Y no abrigo Para cruzar, para bailar Para mozar, para mozar Para cruzar, para bozar Para mozar, para mozar Sigue la fiesta, sigue la ropa Sigue la fiesta, sigue la ropa Sigue la fiesta, sigue la ropa Sigue en la pieza con la pieza Chaula viene, que es lo que viene Vive tu vida, vive tu vida feliz A colícola Jorge, Jorge Chávez No me jodas, carajo Dale Vive tu vida Vive tu vida Si tu cuerpo en el sol ya no te ha dado falta Debo comprender que eres el hermoso en mi casa Atención en tus mentales que te necesito Olvidar será que tu cuerpo en el sol no me gustó Que se me lo que me recuerdas Y con el tiempo olvidas A aquel cariño que te di Y con el tiempo olvidas Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Oye mamita Escúchame a Jorge Jorge Chávez Para ver Estás ahí Ahí estamos Toma Agarra 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 Vino Cholo Oye Cholo Oye Cholo Agarra 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 Y Agarra 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 Algo Agarra Agarra Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Allá, reinifícate, reinifícate Ay, muy grande, sí, feliz Para el pan que no quita la pan Ven, 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 ven Vive tu vida Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Vive tu vida Vive la, vive la Vive tu vida Vive la, vive la A ver, muchas gracias Gracias Perú Gracias Perú Ya estoy, estoy cortando Porque soy el fuerte Que estoy escuchando Gracias Perú Gracias muchachos Muchas gracias, muchas gracias Gracias Jorge Y Jorge, como siempre Ahorita Jorge Ya, apágate Jorge Gracias por ver, Jorge Gracias por ver, Jorge